Iniciamos las informaciones con el presidente del Conep, quien advirtió este martes que la economía se vería afectada si los comicios extraordinarios del 15 de marzo no salen bien. Rocío Quirós nos tiene detalles en directo desde la sede de la Junta Central, a donde acudió la cúpula empresarial. Adelante, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Esta es la tercera vez tras la suspensión de los comicios municipales del domingo 16 que la cúpula empresarial dominicana sostiene un encuentro con el Pleno de la Junta Central Electoral en medio de la crisis política, social y electoral por la que atraviesa el país que se apresta a celebrar los comicios extraordinarios en menos de tres semanas. El empresariado insistió en la necesidad de que se firme un gran acuerdo nacional para salir de la crisis y fortalecer la democracia, que sin duda se ha visto resentida tras la imposibilidad de que los dominicanos pudieran ejercer su derecho al voto. Nuestro interés principal es ese, que haya una elección transparente, que haya un acompañamiento internacional y que las cosas tienen que fluir y que tienen que haber los acuerdos necesarios con los partidos políticos para que las cosas funcionen bien. Yo creo que el país quiere respuestas. El país quiere saber qué pasó, por qué pasó y quiénes son los responsables. Aunque el presidente Belconet, Pedro Brachi, aseguró que hasta el momento la economía marcha bien, tras lo acontecido el pasado domingo 16, sí hizo esta advertencia. Aún no se ha empezado a sentir, pero se empezará a sentir si las cosas no progresan, si las elecciones no se desarrollan como debe desarrollarse, pero tenemos fe. Por lo demás, la Junta Central se mantiene en calma, trabajando a paso acelerado para el montaje de los nuevos comicios del 15 de marzo. Mientras, una misión técnica de uniones se encuentra realizando una de las tres investigaciones sobre el fallo del voto automatizado y se está a la espera de que en los próximos días lleguen al país las comisiones de la OEA y de IFES. Mientras, este martes a la medianoche vence el plazo para que los partidos políticos presenten sus propuestas de alianzas o coaliciones con miras a los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Esta es la información. Retorno a los estudios. Gracias, Rocío. Ante la coyuntura que vive el país luego de la suspensión de las elecciones, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera favorece que se establezca un diálogo nacional con la participación de los actores sociales y políticos para armonizar la situación institucional, obestecer la transparencia del sistema electoral y contribuir al fortalecimiento de la democracia. La ACIEX afirma que la República Dominicana es un país diferenciado por la solidaridad, colaboración y el espíritu constructivo de su sociedad, factores que han incidido en el crecimiento y el desarrollo ejemplar dentro de los países de la región. Participación Ciudadana se unió este martes en la preocupación de la conferencia del Episcopado en el sentido de que la falta de libertades públicas y oportunidades amenaza la independencia nacional. La organización advirtió, al igual que los prelados, que la democracia va en retroceso. Con respecto a los temores de la cúpula católica, con respecto a la seguridad del territorio, el Ministerio de Defensa insistió que la frontera se encuentra resguardada. Tenemos a Katrin Díaz ampliando el tema desde la avenida Correa y Cedrón. Adelante, Katrin. Gracias, buenas tardes. Casos hay de sobra según Participación Ciudadana que demuestran que en el país supuestamente no se respetan las libertades públicas, principalmente la libertad de expresión contra periodistas que alegadamente no pueden ejercer el derecho de la palabra sin temor a represalias de parte del Estado. La libertad de expresión está en riesgo en el país porque se busca promover una única forma de pensar y de actuar y para eso se limita, se amenaza a los periodistas que han evitado y que con su integridad no han aceptado las amenazas, los chantajes o que no han vendido su pluma o sus ideas. En su mensaje por el Día de la Independencia, los obispos también llamaron la atención sobre supuestas irregularidades en las fronteras y la depredación del medio ambiente. Nosotros cada día enviamos equipos, tecnología, más hombres y entendemos que nuestra frontera está segura, que es lo más importante, es nuestra misión principal constitucional. Fortalezcamos nuestra conciencia patriótica, valoremos nuestros símbolos patrios. Es el título de este mensaje de la conferencia del Episcopado Dominicano en el que los obispos llaman a la población y a las autoridades a velar por el buen uso del escudo, la bandera y el himno nacional. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Katrin, gracias. En torno al tema, gira nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. Los obispos afirman que la libertad de expresión está amenazada en el país. ¿Qué opina usted sobre esto? Queremos saber. Utilice el hashtag Opina S.I.N. La elección de la vicepresidenta Margarita Sedeño como compañera de fórmula del candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo no es más que un intento de detener la indignación popular y las protestas contra el gobierno, consideró este martes el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Urelin Montero nos amplia la información desde la Casa Nacional del PRM. Adelante, Urelin. Gracias, buenas tardes. Así es, tras calificar la inclusión de Margarita Sedeño en la contienda electoral como una intención desesperada, José Ignacio Paliza dijo que el PRM no ha discutido si impugnará la repostulación de la vicepresidenta. Sin embargo, puso en duda que eso ocurra y explicó que es una medida innecesaria puesto que esa candidatura no cambiará el escenario político actual que según Paliza favorece al PRM. Ni tan siquiera ese intento de cambio de conversación que intentaron producir en el día de ayer parará esa sangría que ha vivido el partido de la liberación dominicana. Además, nos parece también que su decisión está muy vinculado a desnotar la división o la decisión que ha vivido de su organización política dada la ida del presidente Fernández. Misma posición manifestaron algunos diputados de oposición. El PLD está en una condición tan difícil que de cualquier cosa se agarra para poder desviar la atención del pueblo dominicano que se ha levantado en contra de las cosas que poco a poco han ido sucediendo y que ya le está afectando de manera directa. Lo que se busca con eso es distraernos de esa discusión estéril y nosotros no nos vamos a distraer. No todos los partidos de oposición acogieron el anuncio de repostulación de Sedeño de la misma manera. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, dijo que la vicepresidenta tiene la misma restricción constitucional que el presidente, por lo que no puede, según él, aspirar a un tercer periodo consecutivo de ese cargo. No obstante, algunos abogados expertos explicaron a este equipo de noticias S&N a través de la línea telefónica que la constitución le permite a Margarita Sedeño acompañar en la boleta a Gonzalo Castillo. Toda la información que tengo, retorno con ustedes al set de noticias. Morelin, gracias. El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el 3 de marzo la audiencia para conocer el recurso de nulidad contra la resolución mediante la cual la Junta admitió a la candidatura presidencial de Leonel Fernández por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, actual Fuerza del Pueblo. Al salir de la sala de audiencias, los abogados de la parte demandante manifestaron que dicha resolución carece de mérito jurídico. Este es el mismo caso que se conoció en el Tribunal Superior Electoral, como bien usted refiere, es exactamente el mismo caso. Ya eso fue un caso decidido, por consiguiente hay autoridad de cosas juzgadas sobre ello y por consiguiente yo no le veo ninguna posibilidad frente a lo que ha sido ya una decisión en firme que ha dado la Junta Central Electoral. Ese tribunal solo ha fallado en dispositivo, pero el dispositivo no es una sentencia íntegra y carece de las motivaciones de que debe constar un documento que se llame sentencia. Es simplemente una información de que el tribunal deliberó sobre el caso y que adoptó un dispositivo que luego tiene una obligación de motivar. Dicho aplazamiento se produjo por un aparente error de la secretaria en la recepción y entrega de documentos entre las partes. La decisión de la Junta Central Electoral demuestra un afán desmedido por censurar la voz del pueblo dominicano. Vemos un afán por conculcar el derecho de los dominicanos de elegir y ser elegido. Fue una decisión enteramente política motivada por el poder del Estado, por temor a la fuerza que tiene esta candidatura. La Junta no admitió las aspiraciones de Domínguez Trujillo con el argumento de que no presentó la renuncia a su nacionalidad estadounidense con 10 años de anticipación a la elección y ni tampoco su residencia en el país durante los últimos 10 años previos al cargo. El movimiento popular Capotillo anunció que se sumará a las protestas que se realizan en la Plaza de la Bandera para expresar su indignación por la suspensión de los comicios. Los representantes de la organización demandaron que se fortalezca la democracia, se esclarezcan las circunstancias que llevaron a cabo la suspensión del sufragio, así como que se penalicen con todo el peso de la ley a los responsables. El ministro de Educación, Antonio Peña Miraval, reveló este martes que ya tienen identificados a los estudiantes que provocaron daños en algunas escuelas atendiendo a un llamado al desorden en los centros educativos realizados a través de redes sociales. El funcionario manifestó que apoderó a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes para que proceda con lo que contempla la ley en estos casos. Peña Miraval entiende que los llamados a destrucción de los planteles son imprudentes. No se pierda este 27 de febrero a partir de las 8 de la mañana con la conducción de la periodista Alicia Ortega todas las incidencias del octavo y último informe de rendición de cuentas del presidente Medina.